Para nosotros es un reto y estar aquí nuevamente una gran satisfacción. Como yo siempre te lo digo a los estudiantes, ser un profesional es tener las herramientas necesarias para enfrentar los retos día tras día que nos exigen. Porque este concurso primero permite al padre de familia saber calificar el papel del docente dentro de los centros educativos. Segundo, porque al estudiante le permite saber hasta dónde sabe y para nosotros los docentes prepararnos constantemente. Para mí me deja la experiencia, entonces es un beneficio que no solamente me ayuda para el momento, sino para toda la vida. La experiencia para mí ha sido muy importante, cómo nosotros podemos lograr una excelencia educativa. Llega a mi mente esa palabra, excelencia educativa, en primer lugar la conexión con el factor humano. Nosotros ante todo queremos unos niños motivados, alegres, que vengan a la escuela a compartir y a vivir. En la institución ese me gusta demasiado, en realidad no cambiaría nada. Gracias por tener una iniciativa tan creativa. Muchas gracias, porque así las escuelas se preparan para llegar a tener algún día una excelencia. Después que existe una comunidad entre padres de familia, profesores, administrativos, el aprendizaje se da de manera positiva. Hay un dicho muy famoso en África que dice que toda la tribu es la encargada de cultivar y educar al niño. Y es la importancia también de que toda la comunidad, y más aquí en El Chorrillo, sea partícipe de esa colaboración en educar al niño.